¿A dónde vamos? Espérate, ahorita vas a ir. Te voy a presentar a mi tío Popeye. Tiene su puesto acá, le vienen sus cositas y todo. Usted lo vas a conocer. Maitrito, ¿cómo estamos? Hola muchachos, ¿cómo estás? Maitrito, no te preocupes. Aquí tienes tu mochilita, papito. Gracias, gracias. Má bien, présteme su banquita, ya acá nomás. Por favor, siéntate, es toda tuya. Gracias. ¿Qué es eso? Ah, nada, sino que... Yo siempre guardo mis cosas acá con el dedito. El loco, el esposo de mi mamá, si pudiera, me quitaría todo. ¿Qué te quitaría? No estás metido en malas cosas, ¿no? ¿Vos? ¿Qué pasa? Si yo soy sano. Acá el loco eres tú, ¿verdad? El raro. Con esos capuches, esos lentes. Habla, te están buscando a ti, ¿no? No, no. De verdad, uno nunca sabe. No. ¿Qué tal mi flaquita? Con intención. Estoy aprendiendo a tocarla recién, ¿es? Bueno, era. Mi viejita. Ella lo tocaba desde que yo era chiquito. ¿Me lo prestas? ¿Sabes tocar? No lo sé. A ver. Es hermoso. Todo empieza una vez más, sin darme cuenta. Mi corazón abrió la puerta correcta. Porque tú eres la mujer perfecta. Solo faltaba ver tu linda sonrisa. Conocer juntos el amor eterno. Y decirle al mundo que solo tú eres la dueña de mi vida. Quiero ser parte de lo que respiras. Quiero ser parte de lo que respiras. Día tras día quiero conquistarte. Yo quiero ser parte de ti. ¿Qué? ¿Qué? Sigue, sigue. Estabas increíble, Leonardo. ¿Qué pasó? No lo puedo creer. ¿Lo recordé? ¿Lo recordé? ¿Qué cosa recordaste? No entiendo. Recordé a la mujer de mi vida. A la mujer que amo más en mi vida. Lo sentí aquí. Aquí, en mi corazón. No puedo creerlo. Quiero ser parte de lo que respiras. Me la ha hecho recordar. ¿Cómo se llama? No lo sé. No recuerdo su nombre. Tampoco recuerdo si sigue siendo mi novia. Solo sé que es ella. Mi corazón se emociona tanto que te juro que hasta me dan ganas de llorar. ¡Tudazo! Está templadazo, Leonardo. Sí, esa mujer me tiene enamorado. Tan solo pensar en su sonrisa me hace sonreír a mí también. Bien, bien. Güey, pero ¿cómo es eso que no la recuerdas? ¿Eso sí no te entendía? Es que tuve un accidente, un accidente muy fuerte y no recuerdo nada. Ah, que tú perdiste la memoria, ¿no? Como la novela, ¿ves, no? Sí, exacto. Igualito. No recuerdo nada y ahora estoy intentando recuperar mi vida. Debió ser una vida bien bonita, Leonardo. Mira, yo te digo la verdad. Es que tú transmites un no sé qué, ¿ya? Pero mira, cantas, ¿eh? Tocas el charango y como un maestro, ¿ah? Oye, ¿tú no habrás sido músico? No. No creo. Aunque la gente me confunde con el león de la cumbia. Uy, eres igualito. Con razón, tu cacharro me sonaba, mira. Sí, pero no soy, no soy. Uy, tú puedes ser el verdadero imitador del león, ¿ah? No, no, el Bobby ese. ¿Quién? Un matorrante. Pero mira, tú puedes ser el verdadero imitador, Leonardo. Más bien, ahora pensándolo bien, tú y yo podemos hacer buen billete, ¿ah? Me has caído del cielo, Leonardo. ¿Quieres ser mi socio? O mejor dicho, mi maestro. Maestro. No, ¿qué va a ser si yo... Ni siquiera sé de dónde ha salido todo esto. Claro que sí, es que tú lo tienes del chip, ¿eh? Acá, del bobo. ¿Qué dices? Está bien. Seamos socios. Vayamos por las calles, cantándole a la gente, alegrando el corazón a las personas. Está bien. Hagámoslo. Eso está mucho mejor que estar encerrado. ¿Encerrado? No, olvídalo. Ya, bueno, mira, escúchame, yo conozco un parque por acá, ¿ya? Donde cae harta gente. Yo toco el charanguito, ya, pero tú cantas, ¿no? Ya. Vamos. Vamos. Un rato, ¿ya? Dale. Vaya, chico, gracias, ¿ah? ¿Por qué me siento tan feliz? Es como... Si la música... Me envolviera la vida. No sé qué puedo hacer si solo pienso en ti. Acá, a ver. ¿Aquí? Sí. Ve. Aquí toco. Aquí canto. Aquí toco mi charanguito. La gente viene, pone su sencillo y ya. Ya escúchame, mira. Yo toco el charango y tú cantas. Es que... Tu voz es única, ¿ah? No, 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 José. ¿Qué hablas? Tu voz es más bonita. Más bien, ¿qué te parece si yo toco el charango y tú cantas? A ver, dime. ¿Cuál te sabes? Puede ser la de... Vienes y te vas, esa. ¿Te la sabes? Ay, yo no quiero verme. ¡Suscríbete!